El Ríos ha comido bastante para acá, para esta parte y nadie ha colaborado, nadie ha mirado ¿Qué solución nos dan? Esto es decir que esto es invasión, no, esto no es invasión porque mi mamita paga el puesto previal ¿Y qué? Y aquí nadie ha venido, solamente esto, los muchachos de las emisoras nomás, el resto, el presidente de la Junta, nadie nos ha colaborado, no han dicho nada, una reubicación o algo así, no se ha regalado el lote pero que toca pagarlo, bueno se paga el lote pero nadie no ha colaborado en nada, más de 42 años yo vivo acá y aquí nadie, o sea, nadie me dio el Arauca entonces de que le ayuden con los votos nomás ¿Y ustedes en este modo desde el Río? Sí, siga comiendo más, claro, comerse esto, para dónde nos vamos a ir, o sea, sí entonces bueno, esa es la voluntad del señor y si pronto alguien nos puede colaborar en solucionarnos este problema pues gracias a Dios ¿Cómo han sido los esfuerzos para ser resilientes y poder soportar esa situación? Con la voluntad del señor, el que nos ha guardado y sí, porque a uno le da miedo de noche que el río crezca más o llega un derrumbe más duro, nos da mucho miedo eso